El 3º y 4º grado de la Escuela Brigadier Arenales visitan el Cabildo del Duende Amigo y aquí estamos con algunas de las seños que acompañaron a este grupo. ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Soy Liliana, la seño de 3º grado. Bueno, contame cómo fue esta experiencia en la que estuvimos aprendiendo y jugando en el Cabildo. Bueno, la verdad que maravilloso, los chicos les encantaron, les llamó mucho la atención las leyendas, se quedaron impactados, también se entusiasmaron mucho con los juegos, me preguntaba si podían adquirir algún recuerdo que tenías acá, así que bueno, todos muy contentos, muy felices, muchas gracias una vez más por recibirnos. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Alejandra, docente de 4º grado y el Cabildo del Duende Amigo es un hermoso lugar para dejar volar la imaginación y para promocionar la lectura. Felicitaciones porque es un lugar que Salta necesita para nuestros niños. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video